bienvenidos bienvenidos hermanos a este espacio de palabra un placer para nosotros poder estar compartiendo este día con ustedes comenzando esta semana con el tema de las vocaciones hoy tenemos una sorpresa tenemos un invitado especial una invitada especial de una querida amiga y es un gusto para mí puedes poder contar con la presencia de sorger en marroquín cómo estás sorger en bienvenida muchas gracias buenas tardes bien bien gracias a dios aquí aceptando gracias también por esta invitación y pues para poder compartir un poquito de lo que tenemos en nuestra vida y aquí estamos para servirle a dios y a ustedes también pues siempre recordarles hermanos que este espacio de palabra viva pues estamos tratando de hacer e impulsar que hemos estado trabajando sobre desde la semana anterior sobre las vocaciones este que ha sido el mes de las vocaciones hemos hablado de la vocación de ser hijos de dios de la vocación del servicio de la vocación en general hemos estado desarrollando este tema hoy corresponde obviamente a la forma está invitada y puede hablar un poco sobre la vocación a la vida religiosa lo quisiera invitarles para que pudiéramos en este momento con nuestros ojos un momento y poder pedirle al señor que nos dé salida y que nos puede de una manera ser tierra fértil para que este compartir que hoy vamos a tener con nuestra hermana sojelen pues sea de mucho provecho para todos nosotros señor en esta tarde nosotros queremos pedirle pedirle que una vez más para que tú preparar nuestro corazón para que preparar nuestra tierra para que tu señor abra nuestros oídos tu palabra tu mensaje señor pueda ayudar hasta donde tú quieres que llegue hoy queremos señor pedirte para que este espacio pueda ser a la vez de enriquecedor para nosotros pueda ser también intercesión por todos aquellos hermanos que han optado por esta vida de la vocación religiosa sacerdotes religiosos religiosas y hoy pues también queremos que nuestros mandos para que tu señor sigas potenciando esa vocación en su vida en su día con día y todo sea para tu honra y para tu gloria en tu nombre quedamos reunidos señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén 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 los teles quedamos en sus manos bueno muy buenas tardes como ya decía ángelo al principio pues este tema es acerca de la vida religiosa normalmente todos tenemos una idea de que la vida religiosa viene ser nada más solamente o pueden pensar de repente a es un un tipo de vida un poco aburrido o puedo pensar en que hay cómo será eso de qué se tratará o de repente nos da un poco de miedo saber de qué se trata la vida religiosa o porque dicen a de repente la la hermana o el sacerdote se hizo religiosa o se hizo cura porque de repente no les fue muy bien con la vida amorosa y creo que más de algunos tenemos alguna a qué le puedo decir alguna experiencia con algún novio seguramente porque no estamos exentos pero en realidad la vida religiosa va más allá de lo que yo pueda sentir con una persona puedo decirlo así a grandes rasgos de repente la vida religiosa solamente se trata más bien de lo que yo quiero o de lo que he optado desde mi bautismo en en mi caso lo siento así porque la vida religiosa para mí fue bastante era como que yo estaba huyendo de dios como que él comenzó a hablarme cuando yo tenía como 13 14 15 años y él empezó a hablarme pero yo tenía un poco de miedo creo que hasta los 23 años yo le estuve me estuve estuve huyendo del señor tratando de de hacer lo que yo quería lo que de repente esperaba que mi familia me dijera no eso no es para vos pero por lo contrario ellos me dijeron sí está bien entonces yo creo que la vida religiosa tiene tiene sus reglas tiene una exigencia incluso porque lo trata desde el evangelio y podemos tomar incluso algunos fundamentos importantes dentro de lo que es la vida religiosa en este momento me viene generalmente lo que es también el pasaje del joven rico cuando jesús le dice bueno si quieres ser perfecto vete y vende todo lo que tienes dáselo a los pobres y luego ven y sígueme para mí esa ha sido una parte importante también eso porque de repente el evangelio lo interpela no sé para cada joven cada para para cada persona es diferente definitivamente pero para empezar una un encuentro con el señor desde la vida religiosa tiene que haber un pequeño detallito que de repente marque nuestra vida para mí me ha marcado también muchos bueno sobre todo un evangelio aquel evangelio que dice bueno era la tarde entonces porque el evangelista marca la hora porque para él fue importante el momento fue importante el horario fue importante con quién estaba seguramente cada uno de ustedes ha de tener alguna experiencia sumamente preciosa que les ha de estar diciendo ah bueno que le recuerda un horario y seguramente seguramente entonces para mí ha sido eso para mí fue como las tres de la tarde según el evangelio el evangelio dice que eran como las cuatro de la tarde para mí para mi vida religiosa en el momento que yo tuve ese encuentro con dios en el momento que yo dije wow tengo que voy a ingresar a este proceso vocacional eran como las tres de la tarde entonces la vida comienza allí empieza allí para mí comienza comenzó allí porque primero debe haber un encuentro con dios el evangelio lo dice también primero debemos tener si se dan cuenta por ejemplo la del joven rico el chico tuvo que tener un encuentro con dios y eso es importante primero tener un encuentro con dios y luego después de dios claro que nos va llamando y que nos va invitando a a realizar o a buscar aquello que realmente queremos como tal porque la vida religiosa porque la vida religiosa de repente para muchos como ya lo decía al principio puede ser como algo de que ay de repente no no le fue bien y no sino que la vida religiosa para mí así como un pequeño detallito fue siento que yo no puedo quedarme con esto siento que mi vida no se puede quedar solamente enfrascada o sea les estoy dando desde mi perspectiva verdad yo para mí era como que dormir y pensar y esto es todos los días y tengo que dormir todos los días y levantarme todos los días y qué hay de mí y qué voy a hacer de qué se trata entonces mi vida para qué me creó dios yo siempre me ponía a pensar eso y para qué y para qué me para qué dios me quiere aquí para formar una familia o para continuar en el grupo juvenil y ser la más mayor del grupo y continuar y qué sé yo no decía o hacer horas de caridad o ir al otro no yo sentía que algo más me estaba pidiendo el señor pero yo no sabía qué era entonces de ahí comencé a comprender ahora con nuestros fundamentos y nuestras normas según la doctrina de la iglesia sobre nuestra vida religiosa pues ya fui comprendiendo que mi vocación y mi consagración iniciaba desde mi bautismo y ahí comencé a descubrir gracias primero a dios y a través de mi director espiritual que él si yo no me equivoco y si tengo buena memoria desde los siete años el viejito le decía yo me empezó a acompañar cuando yo bueno pues en mi adolescencia en ese tiempo de locuras el padrecito me empezó a acompañar él ya murió ya murió pero él siempre me daba este acompañamiento que me ayudaba a ir concretizando lo que en mis sueños o en lo que yo siempre pensaba que hay de mí que voy a hacer de mí pues él me fue indicando que a través del bautismo yo comenzaba esto y como les decía anterior este según nuestras reglas y nuestra doctrina de la iglesia por supuesto que respecta pues también tenemos fundamentos y que ahora lo he ido comprendiendo bueno la vocación religiosa como les decía depende primeramente desde su bautismo después se va concretizando al escoger y responder libremente al señor y cómo lo hace dios mismo se encarga de ello el mismo da la gracia estoy segura que así como todos ustedes hay dios va dando la gracia digamos para una familia dios le da la gracia y cómo va a ser esto cómo voy a continuar con un como papá o como mamá dios les da la gracia dios les da la gracia literalmente y de la misma forma nos lo da a nosotros como religiosa como religioso porque también hay institutos religiosos de femenino y masculino al igual que nuestros queridos sacerdotes dioses sanos dios va dando la gracia poco a poco él va dando la gracia el hecho es aceptar nosotros la voluntad de dios y tratar de morir al pecado como nos dice en romano 6 tratar de morir al pecado renunciando al mundo y viviendo solo para dios que es complicado si es complicado díganme las familias tienen tienen mucho que hacer en esta vida también como nosotros lo que pasa es que nosotros lo que queremos no es que lo vayamos a hacer a perfección porque no se puede pero es lo que queremos es tratar de vivir algo diferente tratar de vivir desde la perspectiva de dios tratando de ubicarnos dentro del mundo pero ayudando con nuestro testimonio o sea que para nosotros nosotros mismos nos estamos poniendo una carga diciendo ok quiero ser religioso religiosa y quiero o sea quiero vivir según nuestros votos también quiero vivir mi vida más cerca de cristo por eso es ahí donde nace aquella frase donde muchos de dicen bueno hermanita reza porque se está más cerca de dios porque ahí empieza ahí es cierto o sea de cierta manera tiene lógica porque nosotros queremos hacer eso tratar de llevar a dios a más hombres más almas es un poco complicado de repente lo pueden ver algunos jóvenes así porque va a decir pero bueno y esto de qué trata bueno es que la vida religiosa eso trata de una renuncia a sí misma primero primero bueno renuncia no lo puedo llamar en ese momento sino es una opción una opción de de tener hijos de tener un esposo y de tener una familia porque renunciar es cuando yo ya tengo y lo quiero y lo quiero dejar no la misma o sea es decir mi esposo hijos no he tenido entonces lo que quiero es optar por verdad entonces en ese sentido primero con mi vocación y mi vida religiosa o mi consagración mejor dicho es que es uno de nuestros fundamentos pues entonces vamos iniciando con eso al menos para mí así fue al al principio era un poco que yo decía guau y de dónde de dónde me va a venir esto y qué tal no voy a ser capaz y qué tal no voy a poder vivir mi vida religiosa o qué tal no voy a poder vivir mi vida comunitaria con un montón de religiosas de monjitas le decimos nosotros de hermanas que es la palabra correcta las hermanas que no voy a poder vivir con un montón de de mujeres pero fíjense que ya en el camino Dios va dando la gracia primero que nada porque yo soy de Guatemala y entonces eso viene también lo que unas ideas diferentes pienso yo pero ya en el camino no dice si ya nos vamos comprendiendo ya sé qué significa que yo ya sé de qué se trata de esto y uno va comprendiendo porque les hablo de esto de la vida comunitaria porque es un fundamento también de la vida religiosa primero mi vida vocacional que inicia mi consagración que continúa y luego mi vida comunitaria que es muy importante dentro de lo que corresponde a mi vida fraterna dentro de un instituto tengo que tener identidad y de eso se trata vivir en comunidades vivir en familia ahora para mí ha sido también una cosa grande poder tener contar con una segunda familia religiosa ¿por qué? porque en ella nos hemos comprendido lo que importa en la vida comunitaria o en la vida religiosa es tener vista tener perdón tener nuestra vista en Dios conociendo que solamente en él vamos a poder realizar las cosas y cuál es lo mejor que queremos realizar buscar hacer la voluntad de Dios pero en comunidad apoyándonos mutuamente entonces viene otra hermana y me dice sor mire usted falló en aquello ok entonces ella lo que está haciendo es ayudándome a mi crecimiento espiritual y mi crecimiento religioso y de eso se trata la vida comunitaria ayudándonos que no tenemos problemas si los hay que de repente tenemos algún alguna molestia con una con la otra o que de repente no sé alguna tonterita como de familia las hay pero lo único bonito es que podemos sobrellevarlos y nos podemos comprender aún mejor para nosotros la comunidad debe ser también debe tener al menos un oratorio un lugar donde puedan celebrarse dichas celebraciones de comunidad porque todo tiene que ser comunitario y sobre todo debemos tener la santa eucaristía que de esto nos va a ayudar a mantener aún el centro y lo que es nuestra vida comunitaria como tal porque si queremos asemejarnos a Cristo tratamos y debemos estar muy cerca del Señor porque hablamos también de nuestra identidad porque nos consideramos y debemos ser así y acercarnos a Cristo Jesús como a través de nuestras constituciones o de nuestros reglamentos que cada institutos que cada institutos que cada institutos que cada institutos que cada instituto tiene en nuestro caso tenemos uno que de verdad en ustedes nos van a ir conociendo seguramente ya muchas personas nos conocen que en nuestra en nuestro caso son la vida y la oración por el sacerdote ayudar a los sacerdotes en las diferentes parroquias y en sus diferentes necesidades apostólicas cada institutos que cada institutos que cada instituto tiene algo diferente cual es una siendo su naturaleza su fin su espíritu y el carácter que bueno de 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 puedo decirlo así que han sido constituidos por sus fundadores en mi caso por madre María Leónia y que de cierta manera han sido aprobados por la iglesia para que tengan un conducto para salvaguardar a todos buscando siempre buscando siempre el bienestar de la iglesia donde estemos ubicados en mi caso aquí en la parroquia sagrado corazón de Jesús también mi profesión religiosa como parte de mi vida comunitaria de mi identidad que me ayuda a continuar el evangelio del Señor creyendo que tenemos en sí algo diferente en nuestra vida porque es lo que queremos que todo mundo se dé cuenta que de verdad somos religiosas que queremos o religiosos y que queremos dar a conocer que la vida dentro de un convento dentro de una habitación como puedan decir de cuatro muros es muy diferente y no es aburrida aburrido es cuando usted le pierde el gusto a la vida o cuando usted le quita el amor a aquello que usted ha amado como lo vamos a hacer o cómo lo vamos a conocer a través de nuestros bueno primero de nuestra consagración religiosa que también nosotros lo hacemos pero lo vamos a hacer también de diferente forma en este caso con los votos evangélicos castidad por esa y obediencia uno de estos cada uno de estos tres votos lo que nos está enseñando es a ir renunciando a nuestra limitación humana a través de nuestra vida consagrada la podemos realizar por ejemplo la castidad lo que nos indica o mejor dicho nos nos debe llevar es que debemos ser un signo para un mundo que realmente está necesitando de Dios nosotros debemos ser como una fuente de fecundidad donde abunde solamente el amor pero de repente podemos bueno yo le digo o sea nuestras limitaciones humanas también las tenemos pues y podemos seguir buscando y podemos seguir buscando algunas situaciones que de repente queremos queremos llenar aquellos vacíos pero bueno no nos vamos a meter a eso pero lo que queremos son simplemente como les digo con el voto de castidad es esto buscar y buscar la perfección de cierta manera con lo que respecta al celibato o en nuestra vida de castidad porque en realidad la vida de una una pareja también tiene mucho que ver pero en nuestro caso lo que queremos es nuestra castidad al señor para que para que él venga a purificarnos y nosotros tratar de de esta manera tener no solo un amor carnal un amor de atracción sino un amor divino que va más allá de lo que verdaderamente deberíamos tener en nuestra vida en nuestra vida religiosa claro la pobreza pues también nos exige de cierta manera una vida pobre de hecho que sea de una vida pobre de espíritu como podríamos llamarlo sujeta a un trabajo sobrio y tratando de de no al menos para nosotros como les repito hablando de los votos tratando de no llenarnos de tantas cosas que puedan llenar nuestra vida olvidándonos de que solamente Dios es el único que puede llenar nuestra vida y la obediencia que de cierta manera también nos ayuda a tener un seguimiento de fe en Cristo Jesús y que el cual nos ayuda ayuda también a ser obedientes como él desde el momento desde el momento desde el momento que ofreció la muerte por nosotros también nuestra vida religiosa está llena debería debe estar debería digo yo porque todo religioso lo tiene bien claro que una de las mayores formas de poder mantener nuestra vida religiosa como tal es nuestra vida de oración es nuestra vida de oración y el ascetismo por ejemplo nuestra vida personal de oración nuestra vida comunitaria y nuestra vida de oración litúrgica como lo hacemos dependiendo de nuestras formas de de vivir por ejemplo nuestra vida que les digo ahorita se me viene a la mente el hecho de pensar mi vida religiosa por ejemplo yo inicio mi oración en la mañana con mi oración personal luego viene mi meditación la lección divina que hacemos y luego viene la oración comunitaria por ejemplo le rezamos laudes con mis hermanas ¿por qué? porque es necesario según nuestra según lo que nos han indicado porque claro tenemos una formación donde nos van indicando ¿cómo debemos continuar con nuestra vida religiosa? ¿cómo debemos continuar con nuestra vida religiosa? bueno viciado que más adelante les puedo hablar bueno pero lo importante para nosotros en este instante es la oración que es importante ¿por qué? porque sin ella no podemos continuar nuestra vida la oración la oración personal como les decía anteriormente es muy importante como la oración comunitaria nuestro apostolado nuestro apostolado también se va indicando desde nuestro testimonio de vida ¿cómo? desde alimentar nuestra vida desde alimentar nuestra vida con la oración y la penitencia que ah entonces pues de repente pueden decir ay entonces por eso es que de repente se puede volver un poco aburrida porque uno ya empieza a pensar uy entonces vamos a hacer sacrificios y qué tipo de sacrificios van a hacer claro ya no van a ser como los que de repente se decían antes en en tiempos anteriores decían ay que se van a latigar o que se van a poner no sé qué en los zapatos o que eso no 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 nuestros sacrificios vienen son diferentes nuestros sacrificios empiezan a ser diferentes desde la perspectiva de por ejemplo yo voy a ofrecer qué sé yo mi cansancio el día de hoy por todos los que están muriendo por ejemplo ¿por qué? porque es que esto es importante no es no es tanto lo que no es tanto lo que uno va a hacer sino cómo lo va a hacer qué amor es lo que usted le va a poner a cada perspectiva de su vida en nuestro caso como les estoy diciendo la oración y el sacrificio ¿cómo? desde nuestra perspectiva desde lo más pequeñito de lo más sencillo que usted pueda hacer la vida se va volviendo diferente solo póngale su toque como religiosa o como laico y entonces la vida ya le va poniendo ya le va dando otros matices bendito Dios bendito Dios hermana por este compartir que ha tenido con nosotros yo solamente quiero invitarle a que podamos tener un momento de oración y agradecerle al Señor por nuestros hermanos religiosos por todos ustedes que están todos los días sirviendo y me encantó esa frase que decía usted desde la castidad desde desde el recogimiento ser un manantial de amor en el amor o sea eso me ha llamado mucho la atención bueno Señor queremos pedirte en esta tarde que tú puedas impulsar Señor todas las vocaciones religiosas sacerdotales todas las vocaciones que están trabajando ahí que están poniendo su granito de arena queremos ponerlos bajo la intercesión de nuestra madre santísima y por eso queremos decir juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gracias hermanos por habernos acompañado gracias Sor Helen por haber aceptado esta invitación les invitamos para que se sigan conectando todos los días a las 4.30 de la tarde en este espacio de Palabra Vida Sor Helen muchísimas gracias hasta pronto hasta pronto